Antes de entrar a un mastermind yo me sentía acompañado, pero no era suficiente y era de alguna manera incompleto. La sensación antes era de ir tirando solo con las cosas, de contarle mis asuntos más a mujeres, pero el hecho de poder contar con un grupo de hombres también y de compartir con ellos desde el aspecto más masculino, da una perspectiva diferente. Una de las cosas que me sucedía era que no tenía esos accountability partners como personas a las que contar mis progresos, tanto en la parte personal como profesional. Iba a círculos, a retiros, pero me sentía muy individualizado en cuanto al tema de compartir las cosas en un momento dado, pero no tiene seguimiento. Yo me planteo que si yo tuviera que haber recorrido el camino y asistido a las formaciones y vivido el proceso de todos los hombres que pertenecen al mastermind en el que estoy ahora, sin contar con ellos, tendría que recorrer varias vidas para ello. Tener una red de apoyo en el que confiar, en el que saber que está ahí, que todas las semanas voy a poder expresar cómo me siento y voy a poder escucharlos y me van a motivar y voy a poder ver qué direcciones están tomando ellos y ellos me van a poder recordar. Recuerda que querías ir hacia aquí, te estás desviando, esto lleva mucho tiempo pasándote, es un apoyo fundamental. Esto es muy importante en la vida de un hombre porque creo que en solitario podemos hacer muchísimas cosas, pero cuando nos unimos a un grupo de mastermind, acelera los procesos y una vez escuché un dicho de que con tus dos ojos puedes ver ciertas cosas, pero con tres, cuatro, cinco, seis ojos más de otros compañeros podemos abarcar muchísimo más nuestra visión. Yo creo que si hay algo que he aprendido en estos años de trabajar con hombres es que ninguno somos un superhéroe, yo seguro no lo soy y muchas veces yo necesito el apoyo de otros hombres para luego poder volver y ponerme al servicio y poder apoyar y poder sostener a otros hombres. Entonces yo creo que cualquier hombre que quiera ponerse al servicio de otras personas necesita sí o sí un grupo de apoyo que le pueda sostener en esos momentos difíciles y que le pueda empujar y la verdad es mucho más divertido tener personas con las que poder compartir todo este camino. Unirse a un grupo de hombres que tenga las mismas intenciones hace que la fuerza de voluntad se incremente y supone el poder elegir una familia desde tus propios criterios. Para un hombre que se siente solo y que quizás le cuesta abrirse, ser vulnerable y no encuentra un espacio, un grupo de hombres, un grupo de apoyo, un mastermind, es lo que te va a ayudar quizás a dejar de dar vueltas en círculos y realmente tener progreso.